¿Qué es lo que piensan los jóvenes? Es importante escucharlos, creo que estas son las cosas que hay que hacer, hay que parar en las escuelas, escuchar a los chicos, sobre todo escuchar qué escuela quieren. Y de algún modo también para que todos los jóvenes participen, es una actividad para que los jóvenes se involucren, le dan ese espacio. Exactamente, muchos de ellos plantean el mismo tema de la participación como una de las problemáticas que hay que abordar, incluso el miedo a votar por primera vez, que también ellos tienen entre 15 y 16 años, o sea que en realidad algunos han votado alguna vez y otros van a votar por primera vez, entonces también ellos ven la oportunidad de participar como una oportunidad política, y la verdad que es interesante que así sea, digamos. ¿Un balance general, alguna temática que les haya llamado la atención en particular? Bueno, han trabajado en casi todos, ha salido el tema de educación sexual integral en casi todas las escuelas, la verdad que es un tema que hay que abordar, y hay que abordarlo con, me parece, mayor celeridad, pero bueno, los chicos han trabajado el tema en sus propias escuelas, con los docentes, en talleres, y son temas que han salido, y obviamente temas de género, hay cuestiones que se están debatiendo en las escuelas y es interesante.